Este jueves pasado fui a ver la nueva película de Disney, Zootopia, y lo único que puedo decir al haber salido de verla es... Bienvenido de vuelta, maestro. Por muchos años, para cualquier animador o aspirante a la animación, Disney ha sido el maestro a aprender. Vaya, si no fue Disney quien inventó la animación, sí ha sido parte esencial de su historia. Sin embargo, desde que Pixar cambió el interés de la animación del público general del 2D al lugar del 3D, Disney ha en serio batallado para incorporarse a este mundo, siendo Pixar el ejemplo a seguir ahora, en lugar de Disney. Y mientras los intentos de Disney han variado mucho tratando de encontrar su estilo, a partir de Zootopia, todo parecen lecciones aprendidas en el pasado, y puedo decir con orgullo, Disney ha vuelto. Sé que con Frozen, Disney volvió a la escena masiva, pero al menos yo no soy gran fanático de esa película. Y aunque entiendo su éxito comercial, la siento como el Disney antiguo, solo que con un sombrero nuevo. Después, con Big Hero 6, de nuevo me dejaron con la incertidumbre de que Disney no ha cambiado mucho desde entonces. Pero, oh Dios, qué cosa tan increíble fue haber visto Zootopia. Para quienes no lo sepan, que no creo que sean muchos si ya dieron click en el video. Zootopia es la más nueva película de Disney que centra su historia en Judy, una conejita idealista que desea ser policía en la ciudad más grande del reino animal, Zootopia. Al llegar ahí, se encuentra que la ciudad no es enteramente lo que cree, y por azares del destino se ve envuelta en la compañía de Nick, un zorro astuto que usa su audacia para ganarse la vida en la gran ciudad. Cabe mencionar que en esta realidad, los animales han evolucionado de ser salvajes a ser una civilización. Y es en gran parte lo que toma el tema de la película, qué significa ser civilizado y una crítica a la sociedad hasta el día de hoy. Les juro que en la actualidad, estaba harto de la propuesta, vamos a hacer una película donde los animales se comporten como humanos. La odio, odio esa propuesta, usualmente es el truco más estúpido y barato para hacer cualquier cosa. Por años he odiado que el cine 3D me venga con esta propuesta en la cara, al punto de que ya no veo ninguna película que tenga esa propuesta. Pero siendo Disney, tenía que darle una oportunidad, y por el cielo que cuando salí del cine, lo único que pensé es, es la primera vez, la primera en verdad, que siento que alguien hace bien la idea. Disney se tomó las cartas en el asunto, no solo tomó la propuesta, la hizo suya y le dio una lección al mundo del cine. Básicamente les dijo, amigos, el maestro ha regresado. La película no solo toma un tema, se la pasa brincando entre temas y todo nos toma muy bien. La crítica a la sociedad, los ideales actuales que tenemos, el racismo, la discriminación, el rol de los géneros, vaya. Por no irme muy lejos, temas actuales. Por fin ya abandonamos a las princesas y a los dramas familiares. Disney da un paso adelante y habla de temas que en verdad importan en la sociedad. El guión y el diálogo de esta película se sienten modernos. Los animales usando tecnología moderna, dejando adiós a la fantasía, etc. Lo que quiero decir es que desde la sirenita, nunca había vuelto a sentir a Disney revolucionar y ponerse al frente de la industria de la animación. Y creo que Zutopia es un fuerte paso en esta dirección. Me sobra decir lo buena que es la película. Se la recomiendo claro que sí, y los invito a tomar sus propias conclusiones. A mí, lo que más me impresiona al menos, es que es un paso adelante para Disney. Y aunque estoy seguro que no causará la popularidad de Frozen, espero que no sea parte de esta dirección. Felicidades Disney, y por favor, sigue en este camino.